Y otra vez, este es tu grupo, con mucho sabor, con mucho sabor. Y para ti, chica, chica enamorada. ¿Cómo? Niña de los ojos tristes, y me gusta mirar, porque yo te decía cuando no estabas tú. Es por eso que yo te canto, esta canción es para ti, es por eso que yo te decía, sin tu amor no podría vivir. Te di, te di, te di, un mundo de amor, y tú solo me diste, solo traición. Te di, te di, te di, un mundo de amor, y tú solo me diste, solo traición. Llorarás cuando me vayas, te dirás por mis palabras. Llorarás conmigo, cumplirás conmigo, besarás en mí, porque solamente te amé, te amé, te amé, mujer. Te amé, te amé, te amé, mujer. Y tú, no lo entendiste así. Te amé, te amé, te amé, mujer. Te amé, te amé, te amé, mujer. Y tú, no lo entendiste así. Y este es otro éxito, de tu grupo amigo, siempre arriba, Cacamar. Y con todo el sentimiento, solito Cacamar. Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá. Niña de los ojos tristes, y de dulce mirar, todo aquello te decía cuando no estabas tú. Es por eso que yo te canto esta canción que es para ti. Es por eso que yo te decía que si tu amor no podría vivir. Te di, te di, te di, un mundo de amor, y tú solo me diste, solo traición. Te di, te di, te di, te di, un mundo de amor, y tú solo me diste, solo traición. Llorarás cuando me vayas, sufrirás por mis palabras. Llorarás por mí, sufrirás por mí, pensarás en mí, porque solamente te amé, te amé, te amé, mujer. Te amé, te amé, te amé, mujer. Y tú, no lo entendiste así. Te amé, te amé, te amé, mujer. Te amé, te amé, te amé, mujer. Y tú, no lo entendiste así. Y tú sabes, que yo te amé, por eso ahora, sola, sola llorarán. Y no te olvides, solito, solito, jacamar. Y no hay más. ¿O no, Vitali? ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!